hola muy buenas cómo les va aquí roberso que no te olvide más para mi canal y vamos a tener un nuevo juego para el canal las tortugas ninja la venganza de brother vamos a tener en su versión de nintendo switch ha salido también para play para xbox también para steam perdonad ha salido en su versión digital pero en su versión físico sale el mes que viene porque no lo sé no tiene mucha lógica pero bueno lo han querido hacer así lo hemos cogido digital lo podemos aprovechar un mes antes porque en el mes que viene viene bastante cargado así que lo podemos aprovechar y disfrutar ahora que tenemos un tiempo dos semanas hasta que salga él el fire emblem nuevo que aquí ya se me olvidan no los nombres sino cuál salía antes cuál salía después así que vamos a aprovechar y vamos a disfrutar de este juego como digo siempre cualquier opinión comentario lo que sea que se os ocurra en la cajita de comentarios esto es bienvenido siempre cuando sé con respeto y educación estamos aquí para pasar un buen rato al menos intentarlo si os gusta el contenido del canal y quieres apoyarlo pues es completamente gratuito y ayudar al canal a que crezca que podemos llegar cada vez más lejos y vamos a liarla porque ya habéis visto que empieza con curvas así que vamos a liarla un poco vamos a echarnos una risa y vamos a ver qué tal si queréis que lo juguemos online no lo dejáis en los comentarios y ya sabéis ahí vamos a empezar a aceptar tranqui tranqui vamos a ir cogiendo vale la i para a ver vale la i superataque la x ataque en el aire vale es un tutorial lo podemos podemos jugar antes de empezar o podemos probarlo en cualquier momento ahí es para para por si queremos que entre más gente digo en la pantalla de inicio tenemos historia el arcade el cómo jugar el tutorial los logros y la y las opciones vale vale dónde vas a dónde vas que te veo bien, vamos, 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 perfecto, ahí, bien, bien, los hemos enganchado los tres, perfecto tenía un poquito de, a ver si le íbamos a liar, porque al salir en paralelo, me la suelen liar siempre en este estilo de juego ah, muy bien, por listo, por listo, sí que nos ha pasado por listo, nos hemos quedado ahí quietos y nos ha hecho pum, y tú, ah, ahí, ahí ha estado mejor, ahí hemos estado más espabilado, vale, cuidado, cuidado, vale, muy bien, ah, vale, pensaba que nos había cogido a nosotros, vale, creo que hemos llegado a un checkpoint porque nos lo ha marcado como que se estaba cargando, eh, ahí fuera, eh, a dónde va el que te estoy viendo, eh, y tú que ibas a hacer con eso, que te ibas a hacer daño, vale, bien, ah, vale, pensaba que nos iba a pegar, yo digo, pues aquí, da igual ocho que ochenta, nosotros pegamos a lo primero que pillemos vale, fuera, bien vamos, pero estos juegos no tienen mucha ciencia, es solo moverte y pegar están divertidos por eso, por una vez, por de vez en cuando jugar algo diferente, que no te haga pensar mucho, perdonad, que ya saben que mis narices son así, que no te hagan pensar mucho, que lo puedes jugar con amigos, pues están bastante bien, ¿eh? vale, estos, vale, fuera, bien, bien, perfecto, vale, fuera, vale, bien, 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 vale, 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 vale venga, protégete de esto yo no me protejo de eso pero tú sí de esto, toma, protégete vale vale bien, 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 bien vale, perfecto le hemos enganchado cuando debíamos cuando queríamos, que eso nos pasa siempre ese salto ha sido un poco dudoso no de él, sino de nuestro qué cabezón tienes, de verdad, qué cabezones son vamos a saltar y justamente la cabeza la tiene ahí tan grande vale, a nosotros ¿qué estás pegando? tú protégete ahí vale, cuidado ahí, bien vale, que no veía el boss yo digo, vamos a seguir para adelante y claro como le veía trajeado digo yo, coño vale, bien bien, 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 bien cuidado nos lo zampamos todo da igual lo que sea cuando lo lean que aquí nos lo zampamos absolutamente todo todo cobabonga vale, se lleva una cabeza no vale, o sea que podemos ir tanto aquí como aquí bueno, pues vamos aquí vale 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 vale, vale, vale bien vale, vale o sea que cuando consigamos tres titulares ok vale vale bien bien bien, bien perfecto bien perfecto ahora con esa pinza de Poe estamos lanzando todo el rato el especial vale 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 o sea que ahí no por mucho que le peguemos vale tenemos que pegarle por la espalda o que no lo carguen vale o sea si no se pone a lanzar el ataque bien 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 vale uff uff vale uff uff o sea que eso es boomerang o oki doki esto se mueve yo digo eso se está moviendo claro yo lo quería pegar antes de tiempo vale lo hemos esquivado porque esta vez ha querido a la máquina no porque nosotros lo hayamos hecho bien ah vale, que los tendremos que tirar de la moto, claro y está vale no le consigo dar a este muy bien, tu sigue haciendo el canelo que lo hace haces el canelo de una manera muy, muy salvaje vale, bien bien bueno, si cuidado, vale vale mejor así les saltas, les caes encima y así ya no hay problema vamos uy uy bien vale vale, aquí tenemos una pizza vale vale, esa no la vamos a usar todavía vamos, me imagino que es que somos invulnerables nos lanzan habilidades y es como si las recibiéramos pero no nos hace sufrir daño bueno cuidado bien no se porque eso ha salido tan mal porque sinceramente eso ha salido muy mal digo, saltamos y lanzamos el ataque pero no vale vale, hace un lanzamiento sobre el hombro sobre el hombro bueno, ya lo haremos en otro momento bueno, ya lo haremos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vaya? Le llevaba dando un rato para que hiciera el superataque. Pero tranquilo. Sí, me imagino que es cuando tenemos una barra de las que tenemos debajo de los números que estén en verde al menos. Al menos. Al menos. Al menos. Me atasco. Madre mía. Es que no sé ni hablar a veces. Vamos a dejarlo por aquí. Vale, tenemos dos. Creo que está bastante bien por hoy. Vale. Como he dicho, vamos a dejarlo por aquí. Que creo que ha estado bastante bien. Creo que hemos pasado un buen rato. Traeremos más contenido de las tortugas ninja de la venganza de Rueda. Pues seguramente ya iremos viendo. Si queréis verlo más seguido, me lo dejáis en los comentarios. Que no queréis verlo tan seguido. Lo mismo. Lo que sea que os ocurra. En la cajita de comentarios sabéis que todos sois bienvenidos siempre cuando sea con respecto a educación. Estamos aquí para pasar un buen rato al menos. Intentarlo. Si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo, podéis suscribiros. Es completamente gratuito. Y ayudar al canal a que crezca que podamos llegar a caer más lejos. Que como digo, a veces no sé ni hablar. Y si más me despido, gracias por su paciencia. Gracias por su apoyo y nos vemos en otro vídeo. Hasta otra. Chao, chao.